Yeah, David Best, Valeria Yeah, 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 yeah Aunque estaba buscando yo sigo guardándote a ti en lugar Y por más que lo intente yo sé que ninguno te va a cambiar Yo ya casi no duermo por andar mirando a mi celular Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Si yo tuviera la oportunidad de volverte a probar Y no saber lo que te haría más O si tuviera otra ocasión para robar tu corazón Ya yo sé lo que va a pasar Porque cuando tú estás lejos Yo siento que me pongo viejo Que no se me pasa el tiempo